Esta semana estuvimos festejando nuestro aniversario, 33 años de servicio interrumpido para la comunidad de Radatili. Estamos trabajando con los servicios que hace habitualmente bomberos, extinción de incendios y todo tipo de rescates. Es un desafío día a diario, nosotros tenemos un cuerpo activo de 25 bomberos, realmente sitios muy jóvenes, y últimamente estamos trabajando mucho por redes sociales y esa es por ahí nuestra principal forma de captar nuevos aspirantes.